Muy buenas noches a todos, muy contento de estar aquí compartiendo un poco de feeling kenístico, ya que este es un evento muy importante como es para nuestra kenna, nuestra ancestral kenna. Y bueno, empezamos con un tema de género arawi, del compositor cusqueño Juan de Dios Aguirre, titulado Urupampa. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.